Carmina Carmina Casi cristiana De musulmana Y ebrea Tiene sobra poca gitana Pero Carmina Que tiene Yo le quiero Aguanta Cuenta Visele Atramuchis Y el sol Sin el alfalar Se da solo por el río De mi bella En el toto Los cristales de mi casa Los empaños con tu aliento Los cristales de mi casa Los empaños con tu aliento Y en el yo escribo tu nombre Y luego lo borro a beso Ay, 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 ay A beso Y luego lo borro a beso Que si te veo de pasar Que si yo me lo quiero Tú te lo quieres Tú te lo quieres Tú te lo quieres Y dime tú Qué fácil enamorarse Sentir la brisa del aire Ay, 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 ay Amor Ya salen los barcos mares Los llevan a Filipinas Ya salen los barcos mares Los llevan a Filipinas Los llevan a Filipinas Pobrecito de mi padre Que nadie para este un tiro Ni se ha perdido con nadie Ni se ha perdido con nadie Ni se ha perdido con nadie Y a mi padre se lo llevan Y en el puerto me decían Hey, te entrego a tu padre A tu amada y tu hermanita Y en la isla Filipina Se combatió por derechos Y a los padres de familia Y a las madres de Lutito Ay, 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 ay Te lo bendiga Camino de Santi Petri La niña me camelaba Camino de Santi Petri La niña me camelaba Y como yo me reía Que contigo ronaba Que con la agua María Cristina Estaba llegando la agua Pero esa niña que pierde Esa niña que le pasa Que loco loco me tiene Con su mirada Y brindo por ti y por mi La solta copaita Ay, vigo viva la guapa Y en la isla